¡Vamos! Pero amor, tú no lo buscabas tanto Porque las cosas cambiaran Porque sabemos cómo hacer En este mismo margen Porque siempre quedas vacío Para nuevas libertades Porque nuestra amistad lejos Tiene que una madre Porque me dejó de un querer De un joquín Estas son mis credenciales No hay males que duren más que yo Y prefiero bailar ya de esto Donde conviene estar al lado Porque las cosas cambian Y nos damos aquí de visita Espero que me permitan Que nos contradiga un poco Porque las cosas cambian Cuidado que nos digan La policía de lo correcto Y las buenas dos con tres de hoy Porque tenemos nuevos viajes Extraordinarios Porque perdimos el equipaje Por nuestras rutinas Porque la vida trajo contigo Y de la mano las cosas Y por qué me dejó Y por qué me dejó Y por qué me dejó Estas son mis credenciales No hay males que duren más que yo Y prefiero cambiar Porque a mí me dejó Y por qué me dejó Porque las cosas cambian Y no estamos aquí de visita Espero que me permitan Que nos contradiga un poco Porque las cosas cambian Cuidado que nos digila La policía me lo acorre Y las buenas costumbres me lo Y las buenas costumbres me lo Y las buenas costumbres me lo